Hola soy Antonio ahorita les voy a enseñar como preparar una pagina para colorearlo algunos trabajan en modo escala de grises lo que es un delinear por ejemplo si tu imagen esta en escala de grises y cuando quieres colorearlo sale todo así porque esta en escala para cambiarlo ponemos en imágenes pues modo por ejemplo ya lo tengo en rgb le damos clic a más y te va a salir en modo rgb ya y desactivamos el candado el programa photoshop nos ayuda bastante con las herramientas de lazo varita mágica y otras cosas más pero a veces si quieres borrarlo a uno lo intentan así lo intentan así pero para ahorrar mucho mucho trabajo porque vas a estar uno por uno pero para ahorrar bastante tiempo vemos en en selección nos dirigimos en gama de colores ya le damos clic donde esta el blanco el mismo blanco porque si seleccionas negro se va a dar como inverso seleccionamos un el color blanco es lo que se va a seleccionar todo todo por ejemplo yo pongo 142 la tolerancia y le damos ok que cargue un rato ya y vemos que ya esta seleccionado todo voy a ponerle el color perdón el valor el valor blanco porque el negro y el blanco no es un color es un valor ya después le damos en suprimir ya vemos que ha cogido todo lo que es de blanco y el sondeo nos ha quedado en en negro la linea del dibujo y a continuacion yo pongo en normal ponemos en multiplicar ya lo ponemos en el candadito otra vez creamos una capa antes de eso antes de eso voy a poner linea linea para que sea un poco mas claro voy a poner fondo ya el linea lo ponemos en candadito y el fondo escogemos un color yo trabajo asi porque escojo un color un poco gris casi llegando al negro porque me da facilidad a trabajar ver los colores bien marcados damos click primero y ahi te imaginas en ese color asi que esta que hemos puesto te imaginas como resalta el color yo por eso trabajo asi te imaginas el detalle porque el color blanco no te percibe tanto pero en color asi en el fondo te da ya te imaginas como se va a ubicar la luz aca la luz alumbrando y aca la penumbra y otras cosas mas que les puedes agregar depende como ya tenemos el fondo lo ponemos candadito y en medio de ellos vamos a poner lo que es voy a poner el nombre color porque yo trabajo ahi en la misma capa trabajo todo lo que es la luz y la sombra todo 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 y tambien ahia como vemos aca opacidad y flujo el que esta al 100% si uno no tiene tableta digital puedes trabajar con la opacidad y el flujo bueno yo en general yo utilizo pinceles dos pinceles o mas lo que viene por defecto photoshop pinceles generales el te sale las clic te va a salir una como una carpeta y te va a salir círculo difuso y círculo definido y esas dos solamente trabajo yo por ejemplo puedes seleccionar aparte de aca desactivamos el cantito de aparte de aca del lineart ya mientras que tienes asi he seleccionado el fondo le damos control no me acuerdo como se llama pero voy a ponerlo en la pantalla para que lo vean y la tecla hace como un inverso a la imagen seleccionada y en el color le das aca control D para quitar la seleccion hay que aprovechar hay que aprovechar las herramientas que nos facilita photoshop porque ese tambien nos ayuda yo utilizo mas el lazo lo que tiene buen impulso como vemos como vemos aca la parte el color voy a poner el candado de lineart y ahi el color donde vamos a ubicar todo lo que es la luz y la sombra y 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 vemos aca que ya hemos hecho la luz y la sombra una capa nueva delante donde esta lineart la parte de arriba lo hacemos recorrer otra vez lineart debe estar arriba y el color debe estar debajo de ella y el fondo es el ultimo la parte de aca de aca y y voy a poner efectos 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 después ponemos luz fuerte depende de ustedes que quieren utilizar pero yo siempre utilizo luz fuerte o sino en 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 color no se depende de ustedes pero yo ahorita le voy a dar un ejemplo ya teniendo todas las ubicaciones para que de un toque así de resplandor en sus ojos un poco un poco más verde ya y le daremos un poco de blanco para que sea un poco más chido como si fuese alumbrando más es un ejemplo eh ya depende de ustedes como lo van a hacer también y el fondo con el candado ya tengo uno listo ya ya tengo uno listo ya vamos a ca eliminarle esto fondo donde lo reemplace para no estar pintando otra vez y para explicarlo algo más rápido y así a veces algunos veo que utilizan bastante capas y ahorita yo tengo mi máquina no soporta tantas capas porque después se pone muy lenta y algunos en los mismos efectos en donde dicen lightnat mantén control y te va a salir de este cuadro en la manito significa que solamente se va a seleccionar todo lo que es línea negra por ejemplo es un ejemplo y así yo trabajo en lo que es ilustración y me facilita bastante voy a enseñar el otro pero es un poco muy efectivo para mí porque me ayuda a trabajar bien y también saber cómo combinar los colores también por ejemplo voy a poner el nombre para que vean cómo trabajo yo el último como siempre fondo ese es el el logo el logo de Wolverine el logo de Wolverine y el y el color color recuerden primer color y acá va a ser lineart como vemos acá creo que se acopló acá ya no importa lo importante es yo como trabajo fondo bueno el logo no hay que ver eso ya el el color y lineart y el efecto que como le quiere dar por ejemplo yo el efecto le he dado para los ojos para que resalta más como si fuese más efectivo en los ojos como alumbrando ahí a mí me gustó alguien vieron el juego de goldian así cuando sus ojos estaban así algo así me acordé de eso y le hice ayuda bastante y resalta más al dibujo y el del lineart es de un dibujante Tim es el que ha dibujado a goldian yo lo pinte y también por ejemplo le voy a cerrar esto no como ya me lo sé de memoria no pongo los nombres en la capa porque ya está en mi mente cuál es ya por ejemplo al fondo voy a indicarle como estoy haciendo lineart acá es la firma que mi firma esa yo la he dibujado de catwoman catwoman y otras cosas más que que tú lo puedes agregar entonces ya depende de ti si te quieres cuando te has inspirado ya lo haces tú mismo voy a quitar todo para que ustedes lo vean como lo he hecho ya primero el fondo el fondo siempre el último después viene el color el lineart bueno en mi firma por ejemplo como yo utilizo luz fuerte y acá puedes agregar si quieres un poco más de efectos depende de ustedes eso depende de su criterio poner efectos para ponerle porque si están haciendo varios efectos siempre ponle una carpeta para que no se te hace bien largo la parte de acá bien largo la fila y ahí si te quieres inspirarte un poco más le puedes agregar el color de relleno efectos para que se hace un poco más chevere y así que el trabajo de la ilustración por eso acá fondo color fondo color línea lineart y los efectos nada más eso yo trabajo y se me hace muy fácil de realizar mis mis ilustraciones ese yo lo he dibujado también hellboy porque me gustaba el de la película que va a salir aún no lo veo todavía cuando eres pobre y tienes que esperar a lo pirata nada te engañe ya y después ya muchachos no se olvide también el aso para las sombras para dar las sombras por ejemplo le voy a dar un ejemplo así rápido ya seleccionamos lazo y si tiene un buen pulso es mucho bueno mucho mejor porque para que le facilite bien el trabajo y esas cosas más yo les enseñe algo rápido para que para que usted vea y también uno es lo que están así los principiantes y lo que no tienen tableta digital yo ahorita estoy haciendo con un mouse nada más ya por ejemplo anti-click te van a salir los pinceles ya como explique yo lo que yo utilizo pinceles generales y te va a salir una carpeta te va a salir el círculo difuso y el círculo definido ahorita vamos a utilizar para la luz un círculo difuso y el tamaño de un pincel pues depende de ti de que está seleccionado por ejemplo después lo pasamos así como vemos que se está aclarando un poco más ah y también si algunos no saben combinar colores yo lo que hago para que me ayude un poco más control control ahí te va a salir todo eso a veces te va a salir muy claro pero a veces saturación te ayuda un poco depende de ti eso también te ayuda un poco hay de saturación de tono y cualquier cosa de que quieres ver como cae el color para la luz ya depende de ti es una lo que yo estoy diciendo es una opción para que para que le ayuden en los colores también bueno eso es todo muchachos espero que le gustaran y cualquier duda cualquier cosa comenten ahí y también suscríbanse también y dale like y comparte a sus amigos que están recién empezando lo que es del cómics y del manga hasta luego muchachos y saludos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.